¿Cuál es la diferencia entre célula animal y vegetal? Te lo explico en un minuto. Ahora que sabemos que existen células procariontes y eucariontes, podemos centrarnos en estas últimas y revisar las diferencias entre célula animal y vegetal. A pesar de que ambas son células eucariotas, pues tienen un núcleo donde se almacena el material genético y además comparten muchos de sus organelos como la mitocondria, el complejo de Golgi, los lisomas, la membrana plasmática y el citoplasma, las vacuolas encargadas de almacenar agua son varias y pequeñas en la célula animal, mientras en la vegetal encontramos una sola gran vacuola central. El almacenamiento energético es a base de glucógeno en la célula animal, mientras en la vegetal es a base de almidón. La membrana plasmática de la célula animal contiene colesterol, mientras la vegetal no. Y en el caso de la célula animal no tenemos plasmodesmata ni glioxisomas, mientras en la vegetal sí, aunque esta célula carece de centriolos con relación a la célula animal. Pero la principal diferencia entre ambas es la presencia de cloroplastos en la célula vegetal, ya que estos son indispensables a la hora de hacer fotosíntesis. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.